Estas son las zonas de asaltos de la operatividad de bandas criminales que utilizan como particularidad o distintivo los peluches en los parachoques de taxis y buses. Según monitoreo de denuncias e investigaciones de la policía militar, ocurren en el corazón de Comayagüela, Mercados, Quinta, Sexta y Séptima Avenida, en el centro de Tegucigalpa, algunos puntos de taxis, además en la colonia Arturo Quesada y los alrededores, y en algunas colonias de riesgo como la Villanueva y la colonia Suyapa. No solo es un rumor y sigue corriendo como pólvora por las calles, vinculándolos a las maras que atemorizan a la población, cierto o no, según el rumor, los peluches de inocente apariencia que cuelgan de los parachoques o guanteras de algunos taxis y microbuses esconden una realidad. Son un mensaje a las pandillas por el cual se les indica que, aunque el conductor no ha pagado extorsión, sí permiten que asalten a sus ocupantes. En Comayagua, el peluche es distintivo de quienes distribuyen droga al narcomenudeo, situación que está siendo investigada por autoridades policiales de moda urbana a código de asaltos o distintivos de la operación del crimen. El transporte público se ha convertido en el blanco de la delincuencia, en donde los usuarios están expuestos a asaltos, violaciones y hasta asesinatos. Unidades de inteligencia y la policía militar investigan el verdadero mensaje sobre este tipo de moda urbana, que podría ser una acción que utilizan delincuentes en El Salvador, hecho reproducido en Honduras. Nelson Flores, Unidad de Investigación, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10.